Y a todos y bienvenidos a un informadox, como ya va siendo otra edición en el canal, cada vez que hago una pequeña pausa, lo que sea, volvemos con un informadox para informaros, para la redundancia de cómo va a funcionar el canal. Lo primero, estoy sin skin por un motivito que explicaré ahora, y nada, ya sabéis que este vídeo no hace falta que lo veáis, que con que lo tengáis en segundo plano mientras escucháis la información, pues os debería valer. Bien, lo primero es que ya vuelvo a YouTube, ya he acabado la época de exámenes, he tenido una primera semana así de clases para terminar de organizarme y todo, y listo. Bien, este semestre va a ser un poquito más lioso porque tengo, como se dice, tengo bastantes trabajos y tengo bastante curro por parte de la universidad. Entonces, muy posiblemente a la semana tengáis uno o dos vídeos aproximadamente, ¿vale? Igual hay alguna semana que tenéis más, alguna semana que tenéis uno solo, pero bueno. Aproximadamente ya os digo, uno o dos vídeos. Luego, información de Nicto Marcanus 2, referente a la serie y al modpack. Para empezar, el modpack, sigo trabajando en él, ¿vale? Trabajo lentamente, como ya os he dicho, tengo bastante curro por el tema de la universidad, entonces no podré trabajar mucho. Pero la release estará programada más o menos para principios del mes que viene. Yo creo que para esas fechas la podré tener. Como siempre, esto no es un compromiso, no es una fecha fija, es una fecha aproximada y puede sufrir retrasos y adelantos. Así que, bueno, pues iremos viendo. ¿Qué más? Respecto a la serie, no se va a cancelar, ¿vale? Estoy pendiente de una pequeña confirmación en algunas gestiones por el tema del servidor y eso. Así que, bueno, pues os iré informando, ¿vale? Posiblemente la información sea en un propio vídeo de Nicto Marcanus en vez de en un informador, que es porque es una puntería, hacer un informador solo para informar de Nicto Marcanus. Vale, respecto al resto de las cosas, bueno, como veis estoy en un mundo, es un servidor con unos cuantos amigos que he generado, ¿vale? Por si estés preguntando dónde estoy grabando, pues eso es, un simple servidor de un modpack que he hecho. Si lo queréis descargar, se llama Semperludens, no tiene nada, solo son unos cuantos mods que he metido para jugar con unos amigos y ya está, ni he modificado nada, ni nada de esos, simplemente son unos mods metidos y ya está. Bien, esto me lleva al tema de los tutoriales. Bien, una de las cosas por las que me gusta esto de estar con amigos es porque a mí me permite explorar mods que no controlo de normal, ¿vale? Entonces, pues esperad que haya algún otro tutorial por ahí suelto, de vez en cuando, de algún mod grande y también algún mod pequeñito, ¿vale? Los mods grandes tengo que pensar muy bien cómo los hago, cómo los he dividido por partes, porque un vídeo entero de una hora, hora y media, pues no le apetece a nadie verlo Y creo que es mucho mejor hacerlo por partes, porque si cada parte la nombro bien, la gente puede buscar directamente, oye, me interesa aprender esta cosa, pues voy directamente a este vídeo, ¿vale? Para que lo sepáis. Y nada, ya por último, estamos cerquísima de los 2000 suscriptores. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, porque llevo dos meses y medio o tres meses sin subir vídeo y aún así los suscriptores han seguido subiendo, o sea, estamos casi en 2000 suscriptores. Yo jamás pensé que fuese a llegar a este punto. De verdad, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito, a los que les traéis, a los que veis los vídeos y los compartís, porque de verdad anima muchísimo a la gente. O sea, yo ver que los vídeos tienen 200 visualizaciones o una cosa así, o que 200.000 como tiene el vídeo de 17 mods, impresionante. O sea, de verdad que a mí es algo que me alegra y me anima muchísimo a seguir en YouTube. Y nada, muchísimas gracias a todos. Por último, me imagino que sabéis cómo está la situación de YouTube. Si os apetece apoyarme y tal, ya sabéis que tengo un Patreon, tengo Twitch también, si queréis hacer alguna donación o lo que sea. Ya sabéis que yo aquí no estoy ni por el dinero ni por nada. Lo digo porque ya más de nada persona me ha preguntado cómo me puede apoyar, pues entonces lo informo aquí por si a alguien le interesa. Y creo que no tengo nada más que decir. Este vídeo estará subido en viernes, posiblemente el sábado o el domingo haya otro vídeo y ya pues la semana que viene. Respecto a las votaciones, las seguiré poniendo. Lo único, si veo que una semana solo voy a subir un vídeo, no voy a poner una votación para un vídeo, obviamente. En el caso de que haya dos o más vídeos, pues ya pondré una votación en mi canal de Discord para saber qué es lo que os interesa. Sin embargo, si solo tengo grabado dos episodios de Nitro Marcanus, obviamente no voy a poner una encuesta tampoco. Porque eso, o sea, no podéis, por ejemplo, si tengo que subir el episodio 17 y el 18, no puedo subir primero el 18 y luego el 17. Entonces sería una tontería hacer una encuesta. Ah, y me acabo de acordar. Respecto a lo de desarrollar un modpack, sigo trabajando en ello, ¿vale? Tengo que coger también un poquito de su altura porque como no he trabajado en Nitro Marcanus casi, pues he perdido un poquito de práctica. Así que en cuanto coja un poquito más de su altura tendréis otra parte que es cómo añadir y quedar crafteos con un craft tweaker. O si a alguno le interesa, pues que esté listo. Y por último deciros que si os interesan mis vídeos, si os gusta, si queréis estar al día de todo, pues ya sabéis, dadle a la campanita. Aparte de suscribiros, ya me imagino que suscribíais. Y nada, eso. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por las suscripciones, por el canal de Discord. Bueno, tengo canal de Discord, por si no... Después de daros la taberra un rato con el Discord, no lo sabéis, está todo en la descripción, canal de Twitch, todas mis redes sociales, todo eso. Están en la descripción por si os apetece. Y nada, creo que no me queda nada más por comentaros. Espero que os haya gustado, dadle a suscribiros, etcétera, compartidlo con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo que ya hemos vuelto. Adiós. Adiós.